Yo les decía que quiero insistir en esto. La actividad que vamos a tener en este momento no es calificada. ¿Escuchó lo que dije, señorita Matías? ¿Qué dije al respecto? ¿Señorita Matías, me escucha? ¿Qué fue lo que dije? Que la actividad no es calificada. Exactamente. No es calificada. Es decir, si usted hace esto bien o mal, no incide en absoluto con la calificación del curso. Pero necesitamos como universidad hacer esta evaluación. Entonces, ¿qué queremos evaluar? Queremos evaluar cuál es su nivel de comunicación en inglés. ¿Sí? Entonces, quisiera que todo el mundo tome un papel. Papel, por favor, papel. ¿Sí? Y quisiera que en inglés, en inglés, porque la evaluación que quiero hacer es de el resultado de aprendizaje de comunicación en inglés. Entonces, quiero que escriban en inglés. Un pequeño ensayo sobre el problema que les voy a presentar aquí. Entonces, por favor, les voy a dar 15 minutos para ello. Entonces, necesito, necesito que ustedes piensen un poquito, organizen las ideas y luego escriban. ¿Sí? Ahora, por favor, insisto, no es calificada, como bien dijo la señorita Matías. Entonces, si ustedes en algún momento cogen lo que quieren escribir y lo ponen en el Google Translator y lo ponen y lo copian, no estamos evaluando lo que quiero evaluar. Y si nos hacemos todos daños porque lo importante es que nosotros sepamos en qué nivel estamos para tratar de avanzar. ¿Estamos? Entonces, por favor, si no saben un término y tatata y no importa. Lo importante es que tengamos una idea de en qué nivel estamos, cómo estamos. No voy a considerar eso para la calificación del curso, como lo dijo la señorita Matías. ¿Estamos? Entonces, por favor, 12, 12 minutos. En 12 minutos quiero primero que piensen un poco y luego que escriban respecto del tema que les estoy poniendo aquí en la pantalla. Isaac, puede leer. Isaac. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces, estudiantes, futuros ingenieros, futuros colegas, cuando a ustedes les toque diseñar un barco, quisiera que escriban una corta explicación. ¿Qué es lo que usted haría para evitar problemas generados por la excitación que viene del propulsor? ¿Sí? Ya hemos hablado, fíjense bien, casi el 85% del semestre, vibraciones, vibraciones, que esto, que este otro, el barco, todo el más. Bueno, dentro de relativamente poco, ustedes van a ser ingenieros. Entonces, la idea sería que ustedes ahora me digan, ok, si yo quiero evitar estos problemas, ¿qué es lo que haría yo cuando a mí me toque enfrentar el diseño de un barco? Entonces, por favor, escrito a mano, escrito a mano, por favor, de nada me sirve, de nada nos ayuda si ustedes utilizan el traductor. Quiero que lo hagan pelo a mano, quiero que lo hagan pelo a mano, quiero que lo hagan pelo a pelo. Y no se preocupen, esto está grabado, no se preocupen, eso no va a incidir de ninguna forma en la calificación del curso. ¿Estamos? Listo, adelante. Son las 8 y 34, a las 8 y 46 terminamos. ¿Podrían, por favor, prender sus cámaras solamente para conocerlos, los que pueden, no? Este, si no les molesta. ¿Estamos? Gracias. 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 Traten de organizar primero las ideas y luego sí empiezan a escribir. Por favor. Gracias. 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 Karaoke. ¿Cómo estamos? Ya estamos terminando. Por favor. Recuerden. No se trata de una novela. Simplemente es tener una idea de cuán bien se pueden expresar ustedes en inglés. Ok. Entonces, por favor, vamos terminando. Lo que tengamos está bien. No se preocupen. Insisto. No vamos a calificar. No vamos a quemar a nadie en la hoguera. Entonces, por favor, escaneemos esto o le tomamos una foto y me lo envían vía electrónica. Lo envían vía electrónica a la señorita Andreina Reyes. ¿Ok? Ok. Ok. Foto o escaneo a la señorita Reyes. Anderley así es ¿no? Anderley… Anderley… Anderrey… 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 Arroba etc. En el domingo. Ya está. Andrina, está el señor Carrión allí, yo no sé si está asignada a grupo. Ya lo voy a asignar. Bien, mientras ustedes hacen eso, por favor, la segunda parte es que queremos evaluar su comunicación oral. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a repartirnos en grupos y entonces en cada grupo, básicamente lo que quisiera es que ustedes respondan a una pregunta y a través de esa exposición, corta un minuto, entonces vamos a tener evidencia para poder evaluar. Insisto, no hay calificación. Ok, entonces, por favor, les voy a compartir la pregunta que probablemente tengan que responder. No sé si se puede ver mi pantalla, Andrina. Ok, entonces fíjense bien. Aquí hay cuatro preguntas. Entonces, a algunos de ustedes les va a tocar responder, por ejemplo, que explique cuál fue la contribución suya en el desarrollo del proyecto. A otros les van a tener, les van a tener que explicar, por ejemplo, qué fue lo que usted aprendió de alguno de sus compañeros durante el desarrollo de este proyecto. A otros les van a decir, cuál describa el aspecto más interesante que usted tuvo que vivir a través de, para completar este proyecto. Y también es importante también tener idea de cuáles son las dificultades, es decir, qué fue lo que más trabajo les costó para completar este trabajo. Entonces, la idea, insisto, no es, no es evaluar ningún aspecto del desarrollo del proyecto. La idea es evaluar el, el hablado. Entonces, fíjense bien. Aquí hay algunos temas que quizás les pueden ayudar para hacer justamente esta explicación. Porque queremos escucharlos. Entonces, fíjense. Entonces, si, 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 si yo tuviera que pensar en algo, yo diría que para desarrollar el proyecto, estos temas debieron haberlos considerado. Entonces, si a alguien le toca hablar de esto de aquí, es posible que estas ideas les sirvan para organizarlas, su, su pensamiento y poder expresarlas durante un minuto. Así mismo, cuando se habla de, de lo que, los aspectos interesantes, lo, lo, qué es lo que usted observó de bueno en los otros compañeros. Entonces, por ejemplo, aquí hay, esto no es mío, esto es tomado del, de un, de un, de una referencia. Es decir, algunas características que pueden ser interesantes, ¿no? Y que, que, que podrían significar aprender de otra persona. Entonces, por ejemplo, es posible que estas características claves, por ejemplo, es posible que ustedes hayan observado que había algunas personas que llegaban a tiempo cuando, en el horario que habían acordado. Había otras personas, en cambio, que, por ejemplo, les gustaba resolver un problema. Había otras personas que eran, tienen una capacidad de organización muy buena, etcétera. Fíjense, hay algunas personas que pueden motivar, etcétera. Entonces, es posible que alguna de estas características, fíjense bien, miren a ver si es que alguna de esas lo, lo, lo relacionan con alguno de sus compañeros. Entonces, puedan, yo lo que pretendo es ayudarles a que ustedes hablen durante un minuto. Por favor, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No, verán, tenemos, oye, este, Andreina, faltan asignar en las salas. ¿Falta? Sí, sí, veo en la sala 1. No, están todos, doctor. Allá. Ok. Entonces. ¿Podría hacer que vayan a las salas? Entonces, si son 10 salas, entonces, por favor, usted trabaja de la 1 a la 3. De la 1 a la 3. Isaac trabaja de la 4 a las 4, 5, 6. Y yo trabajo de las 7 en adelante. Por favor, no se olviden que hay que grabar. ¿Ok? Sí. Ok, listo. Entonces, 1 a 3. Doctor, este, háganme también host también. Sí. Es para poder entrar. ¿Y cómo hago? Ah, sí, verdad, no estaba. Qué raro. O host, nada más. Tanto como host, no. Entonces, usted trabaja de 4, 5 y 6. 4, 5, 6 y 7. Hasta las 7, Isaac. Ok. Porque yo veo que tengo 8, 9 y 10. Hay más. Ok, listo. No, 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 no. En las 5 no hay nadie. Entonces, por favor, 4, no, está bien. 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Sí. Yo trabajo del 8 al 10. Listo. Buenas, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Ok. Yo sé que esto a veces puede sonar un poco extraño y todo lo demás, pero ni hablar. Es algo que es necesario hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si, a ver, aquí les voy a mostrar las preguntas. Entonces, simplemente yo voy a decir en orden de los que están aquí, simplemente. Entonces, por ejemplo, el señor Carrion, señor Carrion, usted conteste la primera pregunta. Todavía no. Les voy a dar un minuto para que piensen, ¿no? ¿Cuál ha sido describir su contribución en el desarrollo del proyecto? Recuerden, no trate de impresionarme. Yo no voy a evaluar. Yo que trato de evaluar es su comportamiento en inglés. ¿Ok? Señorita Sayo, quiero que usted hable sobre lo que más aprendió de los compañeros. Señor Barba, quiero que usted me describa la parte más interesante, el aspecto más interesante de desarrollar este proyecto. Y el señor Villasíes, quiero que me describa la parte más difícil de el proyecto. Ok. Ok. Entonces, tomémonos un ratito para pensar en lo que vamos a decir. Y cuando esté listo, el señor Carrion me avisa para avanzar. Doctor, ya podría responder la pregunta. Ok. Entonces, este es el grupo. ¿Qué grupo es este? ¿Me ayuda? Ocho. Ocho. Ok. En inglés, go on. You have one minute. Ok. My contribution in the... Let's say in class. Ah. Yeah. Yeah. Ok. My contribution in the group was in the writing of the report and making the figures. Making the figures and organize and organize with all the partners and searching for information and developing conclusions. That was my contribution in the development of the project. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Ms. Sayo. Ok. One of the most important things that I learned from my partners are that they are very calm and they have a lot of qualities and abilities one one can can program in 10 minutes he program our project and that was so incredible for me because I'm not good at programming. The other is so funny and we reunited in the zone and he and he talked and he speaks and say things that are very funny and the other is so organized so I learned a lot of them and one of the things that I have in my heart is that they include me they include me in all the things and they don't have that and they don't think that it's Aniela and it's woman is that they include me and I feeling so comfortable with them that does not only show us your English proficiency but also shows us an aspect that you as a woman are thinking that you may have problems with that's it's really nice experience thank you Mr. Barba can you tell me what was the most interesting aspect for you yeah the most interesting is we using different methods for analyzing these projects also I can using the program for to for example the vibration models and the damper versus amplitude of of the different different grade or free and other part interesting is the we 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 find the information of this case on conveyor for with the difference difference different different tests or different persons and I help receive receive that's enough that's enough the thing is that it's very important what you said in the sense that you should always check okay Mr. Villaziz what was the most difficult for you okay I think for me and also for everyone the most difficult thing in this project was to obtain all the information of the system for example the engine that kind of things of the propeller and for example our group was searching for the giant but in some cases some parameters doesn't fit in and we got stuck like a few days in that part but then we searched a lot of papers a lot of other people and then we find something that we used and that's a really interesting part then also trying to mentalize the problem trying to imagine how it's going to be in real life so for that part we asked a lot of engineers we were texting them asking how it's going to be and I think that that two parts are the most difficult of this project but then when you mentalize and realize how it's going to be this system how it's going to be this excitation problem we can run our program and set up all the data really really fast so the experience was good so I'm going to repeat it yeah 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 doctor yeah hello doctor I can't hear you doctor you good morning doctor you're muted okay okay Mr. Jiménez can you say what was described your contribution in this project and Ms. Pinkai would you please describe the most difficult part yeah for for me the contribution is find information about the propeller and the engine anything as we can need for example the values of the engine character pill and real three years to we we had help to the calculation for the process and proposed solution and possible on our problems that interviewed in the problem for that thank you Ms. Pinkai what was the most difficult part well I think the most difficult part was to find the information that we had to assume basically I mean we only had a few data about the engine so we had to find the rest of the data that we needed so that was the most difficult part because as an engineer you have to be creative and find the solution but we were trying to so yeah that was the most challenging part yeah I mean in many cases you will see that the information is not there so you have to find it and one of the things that you have to filter because it's possible that you have two informations which do not coincide completely and you have to decide which one is the one which is credible exactly and we had a lot of I mean a lot of how do you say this like possibilities and it was difficult to choose one the most precise one it was really difficult okay good what happened with the other teammates it's just Walter I don't know I think he's sleeping maybe I don't hello come stand good morning good morning good morning good morning please remember this is not for grading it's just for evaluating your skills in communication in English okay so we have three people okay Eric Guacon I want you to describe your contribution in this in this report Mr Iniguez I want you to tell me what have you learned just a second what have you learned from your teammates okay you see other people working with you so what was the most interesting things about the persons who were close to you and Ms Lopez will describe me the most interesting aspect of this project okay I can give you a couple of seconds and then you can go on if you want Mr Guacon if you want to start I took K or file the W and with the program Python use the the node in the in the node this inertial are coefficient k k the the program previously is the is the use in the in the project and yes that that's what you did the report the report in the report is the analyze the conclusion with the my program is the graphic is modern vibration and the WN in yes WN on the WN okay Mr. Iñeges tell me what you learned did you learn something from your class to your teammates well I watched I saw some high points for example my partner Lopez is good organizing the group WACOM has a skill programming this help help to verify the frequency the natural frequencies my partner he complete complete that that we told 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 him okay good see these these are very nice things because you see what other people have as positive characteristics and maybe you can learn from them for example the way they organize that's something we can learn okay and miss Lopez what was the most interesting part of this project for you yeah the most interesting aspect was I learned how to modeling the propeller in online software my hands it was very been difficult because I was warning for the ratio radio and I tried another data for find the propeller and the inertia and inertia by obtaining the inertia implement in renoceros obtain the moment multiply for the fact okay so you like working with the computer yes I can see that okay people that's all thank you very much for your cooperation okay that's it so good good oh oh just oh well hablar con Fregumen. No, está, tiene que apagar el micrófono. Gracias. Doctor, ¿me escucha? Está, apago el micrófono. No, está, apago el micrófono. Doctor, ¿me escucha? Ya le pregunté, ahorita acabé. Está mute. I don't listen in doctor. You're practicing, that's good. Ok, volvamos a la... That's it, Miss Vega. Bye now. Bye, doctor. Eso es todo, señorita Matías, señorita Alvega, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí. Doctor, es que quería hablar un poco de usted. Sí, dígame. Es que fue un inconveniente con la entrega de la tarea, de una tarea de elementos. Fue un error mío. Yo me equivoqué con los documentos y envié la tarea del deber de vibraciones al deber de elementos. Pero sí fue un error mío. Me equivoqué porque, o sea, lo guardé con el mismo nombre. Pero fue a tiempo. ¿Fue a tiempo lo que lo hizo? Sí, o sea, tengo el documento y lo tengo guardado. Entonces, puedo enseñarle las propiedades del día en que guardé el deber. Yo tengo otra cosa que hacer. Isaac, arregle ese lío y ya está. O sea, no le descuenten puntos porque fue un error fuera de foco. No hay ningún problema. Gracias. Señorita Matías, ¿sí le hicieron la evaluación de la participación de esto? Sí, con Andreina. Ok, listo. Doctor. ¿Mande? Yo quería preguntarle si puedo. Es que en mi grupo solo estoy yo y mis otros compañeros ya no quieren participar porque ya tienen baja nota en vibraciones y dicen que ya no van a pasar la materia. Y por eso trabajé este laboratorio, trabajé sola. Y quería ver si para el próximo laboratorio, porque hay otro laboratorio, si puedo unirme a un grupo de tres o debo seguir trabajando sola. No, no, definitivamente que debe unirse con alguien más. Este, póngase de acuerdo con el ingeniero Isaac para que le asigne un nuevo grupo. Este, siempre y cuando en ese grupo haya, ojalá que haya algún grupo de dos, Isaac. Sí, el grupo de Manric. Ya, entonces, este, trabajé con ellos. Y ver, ajá. Sí, porque este, tenemos todavía que analizar los resultados de la prueba de vibración de viga que viene ahora, la próxima semana. Entonces, eso hay que hacerlo en forma grupal. Entonces, ok, no hay cuidado. Gracias. Este, yo me voy a conectar, doctor, disculpe, ¿o no? ¿Tiene algo que decir? Sí, solamente quería, era, este, ¿cuántos, cuántos, este, registrados, cuántos evaluados tuvo? A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Yo tengo nueve, son dieciséis, y ojalá que, son treinta y cuatro. Bueno, vamos a pasar un poquito de la mitad, fácilmente. Chévere. Ni hablar, este, yo, a ver si mañana nos organizamos un ratito para ponernos de acuerdo, o hoy día tarde. ¿En qué momento puede trabajar? ¿A media tarde? Es que hoy día, ah, hoy día tiene que ir. Ya, entonces, mañana yo les pido reunirnos un ratito. Ya, está bien. Para que esté caliente todavía esta información, y podamos compartirla entre los tres trabajar. Ok. Chévere, chévere. Por favor, siga a vos. Sí, 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 sí. Eso lo va a apuntar. Ok, bye. Ya, está bien. Me hace saber cómo están las pruebas, ¿no? Ya, ok. Salud.